En hechos aislados, dos soldados en el departamento del Cesar le pusieron fin a su vida mientras se encontraban en servicios en las unidades militares en Codasi y Valledupar. Los uniformados pertenecían a la etnia Guayú. El primer caso se registró en el Cantón Militar de la Popa en Valledupar, donde el soldado con su arma de dotación en horas de la mañana este miércoles puso fin a su vida cerca de un puesto de guardia. Se trata de Manuel Urarillú Ipuana, de 22 años, perteneciente a la etnia Guayú y natural del municipio de Uribia, La Guajira. Este soldado estaba adscrito al Batallón de Apoyo de Servicio para el Combate Nº 10 Cacique Upar, sede Valledupar. A través de un comunicado de prensa, la 10ª Brigada Blindada informó que una vez conocida la situación, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación procedió al levantamiento del cuerpo. El segundo caso sucedió en el Batallón de Alta Montaña Nº 7 de Kodasi, donde el soldado Jimmy Uriana, de 22 años, natural de Manaure, La Guajira, también de la etnia Guayú, se suicidó con su arma mientras cumplía su guardia. La Justicia Penal Militar inició la investigación interna y disciplinaria que haya lugar para esclarecer estos dos suicidios que han causado consternación en el Ejército Nacional. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar, a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.